¡Vamos! 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 Ven Caio Isla! ¡Vamos! Te das la mano que regalas. ¡Vamos! La canción nada se ve igual, no hay resistir, no se bailar, la música no se les voy a olvidar, yeah. Otra noche tenía pensado porque se fue, otra no fue la que olvidé, sí, yo soy así, no sé si yo me, pero no hay más, porque yo no sé si yo me, ay, sigue por ti, tú me, yo sin ti, no está bien, no hay más, porque yo no lloraré, ay, sigue por ti, no hay más, porque yo sin ti, no hay más, porque yo no sé si yo me, pero no hay más, porque yo no sé si yo me, buena mariposa, ya no quedan dos, eso se verá porque la grabas tú, esta noche, mañana nada se ve igual, no hay resistir, no se verá, la música no se le voy a olvidar, yeah. Oh, 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 buena mariposa Oh, 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 oh Esa mariposa